Qué bien. Me imagino que entonces en tus clases, el inicio o parte de tus clases sea esa, crear una conciencia de que en tu cuerpo y en tu ser existe algo positivo, algo fuerte y que capaz que te permiten hacer el trabajo que estás haciendo. Claro, claro, totalmente. De hecho, una respuesta muy común de las personas es que venían una cosa y se encontraron con otra y no en el mal sentido, sino que se dieron cuenta que venían a aprender algo más que ponerse a aprender a mover un tobillo o a mover bien una articulación o a ver cuál es el rango de movimiento de la muñeca. No es que eso sea negativo, pero se dan cuenta que eso es apenas la puntica del iceberg de todo el camino espiritual que esto ofrece. O sea, tú haciendo una terapia estás sanando si estás en estado de meditación, vale decir, observando tu mente y todo lo que surge ahí. Entonces es una meditación en movimiento, en cierta forma. Entonces hay gente que no le interesa eso, tampoco es obligatorio, hay gente, cada quien hasta donde quiera llegar. Esa es la idea de nuestro proyecto, de nuestra escuela, de nuestra escuela de formación. Te pregunto, ¿hay una limitación en cuanto a la edad o cierto...? Pues, si hay interés en este curso que terminó este fin de semana, tuve una señora de 60 años, que lo primero que yo pregunto es, bueno, ¿cómo está su condición? Porque me ha llegado gente que simplemente para mentalizarme cómo trabajar, pero puede ayudar a esta gente mayor. Si hay una exigencia física, la mayoría se da cuenta que tiene que ponerse a hacer un trabajo físico. Igual el mismo hacer la terapia te reactiva y moviliza todo tu sistema físico también. Pero no pongo limitaciones, pues claro, si alguien está ya demasiado incapaz de movilizarse es más difícil, pero igual pueden participar porque es un trabajo de sanación mental. O sea, hay gente que puede hasta quedarse sentada y está haciendo un trabajo de meditación más profundo que el hacer, propiamente dicho, físicamente. ¿Cuánto dura la sesión? La sesión dura, yo digo aquí en Occidente porque sí ha sido difícil. En Tailandia una sesión de masaje te puede durar dos horas fácilmente, es como lo más común. En nuestro continente, en Europa igual, la gente, pues, una hora y media son pocas las veces, generalmente una hora. La gente no tiene el tiempo, entonces generalmente se da una hora y realmente yo considero lo mínimo, porque el masaje Tai trabaja todo el cuerpo, no sé, como muchas tradiciones hoy en día, el cuerpo de una manera holística, pero no se enfoca en trabajar el hígado. Si tienes un problema en el hígado, el masaje Tai no se ocupa del hígado, se ocupa de todo el ser como una estructura completa, la estructura prima sobre el detalle o la fracción. Si tú tienes un músculo con un problema, simplemente cruzamos ese músculo y estamos trabajando la estructura completa. Y siempre se trabaja todo el cuerpo, yo no hago masaje Tai para la espalda, aunque se puede, la idea es que tú vas a equilibrar todo el sistema, porque tú puedes tener una tensión aquí en la base del occipital y eso venir de un problema de cadera o de un problema de tobillo, que te desequilibra toda la estructura. Entonces, a veces trabajando las partes inferiores del cuerpo, ya las partes superiores se liberan, pero nuestra visión occidental tan seccionada, ay, yo tengo un problema en el hombro, trabajame el hombro nada más, estás una hora con el codo dándole, y muy bien, se contractura el hombro, pero si eso viene de un desequilibrio de cadera, al dar 10 pasos, otra vez se vuelve a contracturar el hombro. Entonces, un poco esa es la idea de que sea mínimo una hora, puede llegarse a beneficio con menos tiempo, pero yo necesito equilibrar todos los sistemas, toda la estructura ósea, si se quiere de alguna manera. Mira, entonces, tú nombraste ahorita, creo que lo nombraste fue el hígado, ¿no? Sí. Como órgano, pero al mismo tiempo haces como más énfasis en la parte muscular. ¿La gente va por una sanación de tipo muscular o cualquier otro tipo? No, hice énfasis de una parte muscular como un ejemplo. Puede haber usado un órgano, puede haber usado una glándula endocrina. Este es una terapia que se dirige a todo nuestro sistema. O sea, quizás los sistemas físicos, o más juro, son los menos, a los que menos llega el efecto. Son posiciones que generalmente vas a trabajar mucho sobre tus glándulas endocrinas, que sabemos son los directores de orquesta de que nuestro organismo funcione. Por ejemplo, si yo te voy y te digo, mira, yo tengo una infección en la orina, o los doctores no me la consiguen, o yo no quiero tomar los antibióticos que los doctores me dicen, y es mi problema en el riñón. Entonces, dime tú. Perfecto. Exactamente lo que estaba diciendo, esto es un trabajo que también estimula y repotencia el sistema linfático. Si tú tienes alguna enfermedad que tu sistema linfático no puede equilibrar esta terapia al repotenciarlo, puede ayudar a que tu sistema se equilibre y la infección en la orina sea controlada por el propio cuerpo. Entonces, nosotros tenemos un sistema tan potente y poderoso que podría contrarrestar cualquier enfermedad. Nos enfermamos porque nuestro sistema inmunológico está muy bajo y entran, inclusive el cáncer. Todos tenemos células cancerígenas, eso es bien conocido, pero solo un sistema inmunológico débil permite que eso se prolifere. Y con toda esta terapia vamos a entender que el sistema inmunológico está muy bajo, es por algún proceso emocional no sanado. O sea, todo el enfoque es hacia la mente, hacia tus procesos emocionales. Eso ya, lo que está en el cuerpo ya es un reflejo, una consecuencia de algún proceso en tu mente de culpa, de perdón. No tiene que ver un trabajo bien profundo de eso. Obviamente, se le podría a esa persona que tiene la infección en la orina, se pueden trabajar ciertas líneas que tienen más que ver con esa área, pero igual se hace un trabajo completo. Precisamente, se me ocurre preguntarte que no solamente tú no trabajas sobre el cuerpo, tú también trabajas de otra manera con la gente. Claro, porque, ¿qué es el cuerpo? Según lo que he aprendido en mi camino, y no es nada nuevo, ni que yo tenga la última información, pero todo lo que sucede en el cuerpo es un reflejo de nuestros procesos mentales. El cuerpo solo es como una carnicería y hay una carne ahí, y esto después que el espíritu que anima, que no está, pues no tiene vida, no tiene memoria, no tiene un mismo y nada. Ahí hay elementos que se vuelven, integran a la naturaleza. Entonces, evidentemente, todo trabajo que hacemos sobre el cuerpo, estamos trabajando es lo que está expresado de nuestra mente en ese cuerpo. Si tú no lo enfocas ahí, igual tiene un efecto, pero es diferente, por ejemplo, yo hacer una, ponerte la mano a ti en la espalda, pensando en el color de tu camisa, a tener la comprensión de que puedo afectarte profundamente con mis pensamientos. Entonces, aparte de ese trabajo, que depende de la meditación, en lo que yo esté pensando, en donde esté mi mente cuando estoy trabajando contigo, pueden surgir, y surgen generalmente muchos procesos emocionales, porque esta terapia te remueve procesos, y se pueden trabajar durante la sesión, por medio de asociaciones, por medio de entender qué proceso, no sea nada en tu vida, te produce qué... Bueno, mi pregunta también tiene que ver, ¿tú sostienes una conversación con la persona que le está sanando? Pues, eso te iba a decir, puede ser, no es obligatorio, depende si la persona se abre, sí, se sostiene una conversación para indagar en aspectos más profundos de su problemática, a sabiendas que yo le puedo... tiene un problema en el hombro, un ejemplo, una señora, oye, un problema en el manguito rotador, yo voy a trabajar con ella, y no, ella hacía de todo con sus manos, no, no puede ni batir la torta, que es con lo que se gana la vida, yo le digo, ajá, ahí es como una impotencia, ¿verdad? Entonces, sencillamente yo le pregunté, ¿hay situaciones en tu vida que te producen impotencia? No, pues, va, estoy sobrón, eso fue que me sacó la lista de una, 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 otra cosa, y ahí, aunque yo sigo trabajando el hombro, estoy entendiendo que ella está expresando en su hombro toda la impotencia que siente en su vida, sin entrar en los detalles de la señora, fue algo que ni el mejor médico le había logrado arreglar el hombro, porque el problema no era el musculito que está enganchado en el hombro, el problema es un problema emocional que ahora ya se expresa ahí para concretar la impotencia de tu vida, entonces eso le permitió entrar en un camino de sanación, aunque tiene que seguir haciendo su fisioterapia, le dije, no dejes de hacer tu fisioterapia, pero si no revisa estos aspectos, es una sanación que puede durar 10 años para un hombro, y se puede hacer en un segundo si no entiende el proceso mental que lo causó. Entonces sí, y si hay un trabajo de conversación, de indagación, de apertura, de observación de tu historia y de tu problemática de vida existencial.